Y nada más por el día de hoy, gracias. Ay, qué raro, Gémini, como decía Lucía. ¿Cómo andas, Mariela? ¿Todo bien? Hola, Mariela. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, feliz año. ¿Cómo salís? ¿Hiciste todos los rituales? Por supuesto. Muy bien. Nosotros no hicimos ninguno. Ninguno para este año. Ay, tatita. Yo sigo atragantado con la suba. Me vestí de blanco nada más. ¿Comiste 12? Sí, usé ropa interior rosada. También, sí, bien. Bien. En este momento tengo los parientes. Pero la misma. Para que me dé suerte para todo el resto. ¿No te la cambiaste? No, no me la saqué. Nada, buena suerte. Ay, tatita, Mariela. Yo hice la de la valija el año pasado, cerraron todos los aeropuertos, no se podía ir para ningún lado. No hice nada. Qué desastre. No, nunca hice nada. Dije, está, quiero viajar, quiero viajar. Y salí con las valijas, las armé, di una vuelta a Manzana, no me dejaban ni salir de la cuadra. Yo me asusté cuando mi abuela salió con un hacha a cortar el viento. ¡No! ¡Madre mía! Estábamos comiendo ahí, salí la abuela con un hacha y le digo, ¿qué pasa, abuela? Porque viste que cortan el viento, es maravilloso. Yo no sabía eso. ¿En serio estoy hablando en serio? No, no sabía. Ya no sabía la cortada de... Cortar el viento. Cortar la tormenta. Ah, mirá vos. Mirá. No nos dio ese pico. ¿Y los niños qué pasa? Es la cara de Mariela. Lo de la escoba, sí, compré una escoba nueva y barriga, eso sí, eso lo hice. Ah, ¿te compraste un auto? ¿Eh? Mariela, estamos contigo. ¿Cómo es esa del viento que no la tenía? No, viste, cortan la tormenta. Claro, muy bueno. Todos los días se aprende algo. Con un hacha. Es raro ver una abuela con un hacha, pero bueno. Bueno, contanos, ¿cómo venimos? Bueno, Mariela, ¿con qué signo arrancamos así? Ya antes que nada, como estamos por Zoom, lo que les quiero preguntar, si vengo con delay o si vengo bien para no quedar como colgada por ahí hablando, ¿no? Venís bien, venís bien. Por ahora venimos bien. Genial. La tecnología, para cierta, da bien lo que se complica. Entonces, bueno, hay que ir... No, viene todo perfecto, Mariela. Perfecto. Vamos arriba entonces. Bueno, sí, yo me hice también igual que Coco, el de las varijas, porque estoy como bastante con ganas de que este año sea el año de los viajes, así que hay que ponerle toda la energía, porque también si mejora el tema que podemos viajar es porque esta pandemia se va... Sí, es verdad. se vaya disipando, así que está bueno pedirlo con mucha fuerza y muchas ganas para que todos podamos estar en una buena. Arriba con todo con eso. Las uvas, te digo, Victoria, que estaban un poco ácidas este año. Había que comérselas igual, pero estaban complicadas. Ay, que no sea una señal eso. Había que tenerle las pasas de uva. Sí, acá en Punta del Este estaba complicado el tema. Pero igual se cumplió, igual se cumplió. Bien. Después pan dulce, turrón arriba y se endulzaba todo lo amado. Obvio, lo arreglás al toque. Bueno, vamos a empezar. Les voy a contar que es un año excelente, viene igual con mucha energía, con muy buena onda y hay algunos signos puntuales. Lamentable, Coco, no te voy a tirar por ahí que seas uno de los que están en esos signos. Dame una alegría con Sagitario. Muy bien. Así que van a ser como, digamos, ahí un poco los elegidos. Es un año en el cual nos vamos a guiar mucho por los signos de tierra. Así que Tauro, Virgo y Capricornio van a estar muy, pero muy bien en este año. Vamos arriba ahí. Capricornio, ¿no? Viene muy bien. Capricornio. Es buenísimo, vamos arriba porque justamente les digo, es el año para los signos de tierra. Así que van bien. No solamente los que tienen su signo de nacimiento en ese signo, sino también los que tienen el ascendente en ese signo. Porque a veces uno dice, bueno, no nací, pero tal vez puede ir tu ascendente también esté dentro de estos y también te vas a ver beneficiado. Y también es un muy buen año para los que son nacidos bajo el planeta Venus. Que ahí también está Tauro, pero también está Libra. Así que atenti porque viene bien para varios signos. Mariela, organicémonos entonces para tener claro a ver cómo nos va a ir a cada uno. Empezamos por el primero que es Ari. No, no, Ari, no. Ari, sí. Vamos a arrancar por Ari. Bien. Vamos a arrancar por Ari. Ari, bueno, yo algunas cosas las voy a ir mirando porque de memoria ya no me acuerdo como antes, pero igual usted me va a tener paciencia. Por supuesto. Ya estoy entrando en los 55, por lo tanto, ya vengo con algunas cositas medias ahí. Tranquila, estamos todos interesados a ver. Ana, vamos arriba que le voy a hacer un, en síntesis, muy bien lo que vamos. Vamos a dar dinero, salud y amor para que todos tengan ahí el pantallazo general. Ari viene muy bien, en este año tiene Urano, que es un planeta que es muy, muy potente en lo que tiene que ver con el dinero. Así que Ari, todo lo que quiera hacer como inicio, como inicio de negocio, cambio, mudanzas, compraventas, va a ser un excelente año. Así que apunten al plano material porque ahí no van a tener problemas. En lo que tiene que ver con la parte afectiva, ya ahí viene un poco más con el tema de que va a venir a la salud. La salud, bueno, si alguien busca algo en lo cual concentrarse y no disipar su energía, o sea, si le vamos, por ejemplo, al plano del dinero, poner toda la energía ahí, su salud va a estar bien encaminada porque no va a tener nada que los altere. Si empiezan a buscar muchos puntos para poder sobrevivir en este año, se van a estresar y ahí van a tener consecuencias. Así que apunten solamente a un lugar y yo les recomendaría en este año, aprovechen al plano económico porque es donde de pronto por ahí todos venimos capaz que desde hace dos años medio flojitos, apunten ahí porque ahí va a estar el fuerte de los arianos. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el amor. Bueno, en el amor van a tener mucha fluidez y armonía en lo que las parejas se refieren, los que están en pareja no van a tener ningún problema, por lo tanto, no se preocupen por ese plano y los que no están en pareja van a tener, digamos, un año de mucho tiroteo. O sea, todas las personas que vean les van a parecer que son excelentes en lo que tiene que ver con el plano afectivo si es que está buscando una pareja, por lo tanto, no les va a ser difícil encontrar a su media naranja o a la persona que quieran tener a su lado. Después, bueno, veremos si resulta o no, pero... Pasamos, pasamos al otro. Que si no nos llegamos, vamos hasta las 12, Mariela. Vamos arriba, vamos arriba. Tauro, bueno, Tauro, excelente en el plano económico, dije que era uno de los signos que estaba justamente beneficiado por la parte económica, así que no van a tener ningún problema este año, van a poner las pilas, enfocarse también ahí, vienen nuevos proyectos, crecimiento fácilmente en el dinero, así que a no preocuparse del plano de lo que tiene que ver con lo económico. En la salud sí, dedican todo lo que tiene que ver al arte, los taurinos son muy, de dedicarse a lo artístico, les va muy bien, bueno, canalicen toda su energía positiva y negativa ahí, porque de ahí también les va a venir dinero, así que atentos, si mezclan lo placentero con lo económico, les va a ir bien también. A los taurinos, en lo que tiene que ver con el amor, les cuesta bastante el tema del relacionamiento, pero no va a tener problemas en este año con el amor se refiere, relaciones amorosas y profesionales que tienen que ver con los afectos también, van a fluir sin necesidad de estresarse, así que con calma, es un año para los taurinos, redondito, no tienen problemas ahí. Vamos ahora, Gemini, Coco, acá viene la tuya. A ver. Van a tener, que acá, bueno, sabemos siempre los geminianos son muy buenos en lo que tiene que ver con el área de la comunicación, porque son muy buenos, les gusta toda la parte tecnológica, son bastante rápidos, estás en tu lugar adecuado, Coco, ahí, pero acá el tema viene en todo lo que tiene que ver con el éxito, lo laboral, viene por el tema de la comunicación. Los que no trabajan en medios de comunicación ni nada parecido, sí van a tener que salir a comunicarse con otras personas para lograr lo que quieran, porque también esto viene de la mano del plano afectivo, cuando digo en el amor no es solamente el amor de pareja, todo lo que ustedes quieran conseguir en este 2022 es a través del diálogo, de la comunicación, así que atentos que por ahí vamos. En lo que tiene que ver a la salud, a cuidarse, no olvidar en cumplir primero con ustedes mismos y después con los demás, tómense en sus tiempos, a los que les gusten bajar un poco a tierra, meditación, caminar, hacer deporte, es lo recomendable. Así que Coco, no viene tan mal tu año. Vamos a cáncer, pero los cancerianos, signo de agua, no son de tierra, es todo lo opuesto, pero igual le vengo diciendo que en lo que al dinero y al trabajo se refiere, este es un buen año para trabajar en equipo, las personas de cáncer generalmente son muy hogareñas, les gusta mucho estar vinculadas con otras personas, como todos los signos de agua, así que aprovechen este año para sumarse al éxito de las personas que les rodean porque del éxito de ellos van a venir el éxito de ustedes. No van a generar grandes cambios económicos si lo hacen por su propio medio, así que a buscar lugares donde se pueda trabajar con otras personas y a apalancarse de las personas y los resultados que tengan cerca. Vamos a la salud, bueno, la salud es un excelente año este para la salud de la gente de cáncer, no se van a tener que preocupar de nada, les gustan las rutinas, son muy disciplinados, por lo tanto, si se alimentan sanamente y tratan de no hacer cosas que no corresponden, no van a tener tampoco un año complicado. Vamos al amor, bueno, el amor, acá, si están solteros, van a seguir solos, pero va a aparecer una compañía que no va a ser la definitiva y los que ya están por ahí en pareja no van a tener un mal año. Urano es un signo muy fuerte también para cáncer en el amor este año y los que están solos, como les dije, van a conseguir personas, tal vez no las definitivas, pero la van a pasar bien, que a veces de eso se trata también, de lo que va en el proceso de conocer a las personas y si no, queda en una relación de pareja que va a quedar una buena amistad. Bien. Vamos ahora al dinero, el Leo, Leo, los leoninos, ahí vamos arriba, Vicky. Vamos. Vamos arriba, tenés. Bueno, en el dinero te digo, bueno, han cometido algunos errores, han venido ahí, no sé si venís ahí arrastrando algunas malas inversiones o algo que hayan hecho los leoninos en el último año, este es un año para revertir, dar vuelta, no invertir dinero en cosas que no sean necesarias, la generosidad de los demás aumenta y los que estén junto a ti se van a beneficiar de tu éxito, pero gracias a tu esfuerzo. Así que lo que has hecho mal, Victoria, buen momento para decir borrón, cuenta nueva y también te doy un consejo, nunca dar más de lo que necesitas, porque este año vas a tener que ponerte al día de lo que venías media, más o menos. ¡Opa! En la salud, en la salud, dolores de cabeza, espalda y pierna forman parte de la carga pesada que estás llevando, o sea que no sé cómo viene la mano, pero al resto de los mortales del signo de Leo les diría de que a soltar un poco cosas que no necesiten, a expresar y sacar hacia afuera, porque lo que uno deja dentro de su organismo después pasa factura. Así que, a decir todo lo que uno piensa y si al otro no le gusta mucho, los leoninos no son de quedarse muy calladitos, así que pueden expresarte lo que quieren. Y al que le moleste, que le moleste. Es del amor a divertirse, viajar, no sé si hiciste la valija, pero bueno, van a estar en muy buena compañía las personas que estén solas, las personas van a querer estar con ustedes, van a estar como personas muy atractivas, van a traer a gente valiosa a su vida y vuelvo a repetir, no siempre piensen en el amor de pareja porque a veces estar bien rodeado de buenos amigos y de buena familia y de buena gente suma a la vida de uno. Así que lo que están solo es tanto por el amor como también encontrar gente valiosa en el camino. Vamos ahora a Virgo. Virgo, 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 vamos a hacer, vamos a hacer este que sería el sexto, ¿verdad? Hacemos este último por hoy. Este sería el sexto y después venimos con los otros seis. Perfecto. lo hacemos mañana, los otros seis lo hacemos mañana. Quedamos en suspenso hasta mañana. Buenísimo. Dale. Buenísimo. Hacemos Virgo entonces, dale. Virgo, vamos arriba. Bueno, Virgo, todo lo que por ahí perdí en el 2021 que obviamente mucha gente no quedó muy bien económicamente, lo van a poder recuperar en este año pero siempre digo las cosas no vienen de arriba, lo único que viene de arriba es el agua, si no se ponen las pilas no van a tener nada así que va a depender 100% del esfuerzo. En la salud, Mercurio es el regente de Virgo, van a tener que prestar mucha atención a lo que es la alimentación, la nutrición. A veces uno come pero no se alimenta, o sea que busquen una forma de que la alimentación sea sana para que puedan tener un buen resultado. Y en el amor está Venus que obviamente es el planeta que también a ustedes los va a ayudar en este año, van a tener una búsqueda en el 2022 de algo que ustedes tal vez por ahí tienen como un estándar o algo que ustedes quieren, esa persona no va a llegar a plano afectivo como ustedes quisieran, pero bueno, como yo digo, van a disfrutar mucho de la parte de seducir, de la parte de tener encuentros de pronto por ahí un poco más rápidos, pero no duraderos. Igualmente siempre digo aprovechen el proceso, disfruten la, pasen la bien que eso se trata. Demás, Mariela, impecable. mañana los próximos ya hay, ¿verdad? Sí, ahí está. Pero bastante bien, ¿no? A nivel general de estos primeros bastante bien. Ah, vos te faltas para la mañana. Voy a esperar por la mañana. Vamos a tener que esperar para la mañana. quedaron pendientes. Bueno, Mariela, muchísimas gracias, nos reencontramos mañana. Beso grande. Nos vemos mañana. Mañana lo sé que faltaron con todas las pilas y esperando hasta mañana. Claro. Chau, chau, beso. Es tarde.